Luego de quejarse en el pleno del Senado de la República, la senadora Maribel Villegas comenzó a bloquear cuentas de Twitter de usuarios que la criticaban por su trabajo como funcionaria. Tras descubrirse que Villegas ha cambiado de un partido a otro, PAN, PRI, PRD y ahora Morena, la senadora federal culpó a los medios de comunicación de confabular en su contra. Sin embargo, usuarios de redes sociales manifestaron su malestar contra ella al criticar su trabajo durante el mandato de Roberto Borges e inmediatamente pasarse al partido de Morena. Ante esto, la aprobada Lady Borges respondió con el bloqueo de las cuentas que la criticaron por subir fotos junto al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El morenista arribó a Quintana Roo para comenzar las reuniones con el gobernador en lo que vale su gira por los estados de la República, por lo que Villegas aprovechó la oportunidad. Con el bloqueo de cuentas, el hashtag LadyBorgesCensuraTwitter se volvió tendencia para denunciar la censura de la senadora que ha realizado a quienes la critican. Como ven, a Maribel Villegas, LadyBorgesCensura anda bloqueando a las cuentas que le reclaman por no hacer bien su trabajo. Ella, como senadora pública, no puede estar bloqueando a las personas debido a que va en contra de la libertad de expresión. Le comentan en redes sociales. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!